Es lunes de puente pero el trabajo de Money Vidente no se detiene y por ello reveló el destino de los 12 astros para esta semana. Como cada lunes, Money Vidente detalló el futuro de los signos en materia de amor, dinero y salud, además de explicar sus respectivos números de la suerte y la carta del tarot. Aries en el tarot, se salió la carta del diablo, la combinación de esta imagen con tu signo significa que tienes un enorme deseo de ser alguien en la vida y siempre luchas por sobresalir ante los demás. La carta te indica que debes tener responsabilidad y conciencia, pues estás en el momento ideal de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona. El diablo también refleja que el karma estará cerca, pues todo lo que haces se te va a regresar tarde o temprano ya sean buenas o malas acciones. Esta carta señala que en materia profesional debes ser más astuto y fuerte de mente, alma y corazón para todo lo que hagas se te haga realidad. Llegó el momento que dejes de pensar cosas que no son, pues tu signo tiene la mala costumbre de pensar por los demás y a veces eso genera que tomes decisiones dramáticas. Te llega un dinero extra por lotería o por juegos de azar, tu color el azul y tus números mágicos son el 14, 90,02. Tauro en tu caso tendrás de tu lado la carta de el colgado, esta carta combinada con tu astro significa que tendrás una explosión de sentimientos, tratar de medir tus palabras durante esta semana. El colgado también menciona que habrá un episodio de revelación en tu vida que hará cambiar tu forma de ser en muchos sentidos, no te dejarás influenciar por personas malintencionadas. La carta del tarot señala que es el momento ideal de sacar todas esas personas que no aportan nada a tu vida, recuerda que siempre es bueno estar solo que mal acompañado. El colgado expone que durante estos días le prestes mucha atención a las coincidencias o casualidades que se dan en tu vida, pues son señales que te servirán como guía hacia donde ir y lograr lo que tanto deseas. Cuídate de los problemas que lleguen a surgir en tu trabajo y evita discutir, no vale la pena gastar energías en personas que solo buscar molestar. Te viene un dinero extra por jugar a la lotería con los números 03, 44, 71, trata de usar más el color rojo. Géminis en el tarot, se apareció la carta de la torre, significa que no todo en la vida es material y que también es importante lo espiritual para que puedas tener una base sólida en tu plan de vida. La carta de la torre menciona que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y que solo te quedará tu fuerza espiritual para empezar otra vez, estás en una etapa de metamorfosis. La torre expone que toda acción conlleva una reacción así y trata de estar muy consciente de todo lo que vas a hacer, pues tendrás éxito laboral siempre y cuando no tomes decisiones precipitadas. Durante esta semana deberás controlar tu mal carácter, recuerda que a ti afecta todo lo que dicen de ti y te lo tomas muy personal. Ya no te niegues al amor, pues estás en el momento ideal de buscar pareja. A los Géminis que están casados les vendrá un embarazo. Tus números de la suerte para esta semana son 03, 22, 71, trata de usar el color naranja para atraer la suerte. Cáncer en el horóscopo del tarot, se apareció la carta de la muerte, significa que tendrás liberación y continuidad en todo lo que hagas y quiere decir que dejarás atrás todo lo negativo que tenías. Esta carta es una de las más poderosas dentro del tarot y hace que tu signo rompa con toda esa inercia negativa que no te dejaba avanzar. Tu signo es agua y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas o cargar con problemas que no son tuyos. Esta carta te ayudará a librarte de todo eso. Momento ideal para para cambiar y empezar a prosperar dentro de tu trabajo, pues la muerte expone que es el momento correcto de crecer laboralmente y buscar ese trabajo que tanto deseas. Recibes un dinero por parte de alguien que te debía desde hace tiempo y mandas arreglar tu casa o decides comprar muebles. Cuidado con los gastos innecesarios y mejor trata de empezar a ahorrar. Te viene un golpe de suerte con los números 0, 9, 33, 21, usa más el color rojo. Leo en el horóscopo del tarot, se salió la carta de la fuerza, significa que estás en una etapa de valentía y afirmación al punto de no tenerle miedo al que dirán. La fuerza expone fielmente tu signo, pues saldrás a demostrarle a todos lo capaz que eres para llevar tus proyectos que tienes en mente desde hace tiempo. Esta carta combinada con tu signo logra un efecto demoledor, pues te ayudará a obtener dinero y reconocimiento en cualquier ámbito, no dudes en tus objetivos pues es tu mejor etapa del mes. En la fuerza no caben los estados depresivos ni la pereza por lo que debes entender que es el momento de actuar para ser alguien en la vida. Recibes la noticia que un familiar está esperando un hijo. Cuídate un poco más tu salud sobre todo en cuestión del estomago o hígado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22, 18, usa el color amarillo. Virgo en el carta del tarot, se salió la justicia y esto significa que tener la aceptación de tus errores no tiene nada de malo, al contrario, te da mucha experiencia. La justicia expone que no dudes en volver empezar algo que no salió como deseabas y notarás que vendrá el éxito más rápido de lo que crees. Esta carta también señala que debes de romper con todo aquello que te hace daño, principalmente los asuntos del pasado, aprende a cerrar círculos. La justicia destaca la grandeza que tienes como ser humano que no tendrás límites en lo que quieras realizar y en cualquier asunto legal que tengas pendiente, lo podrás resolver con éxito. Esta carta te indica que llegó el momento de poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos en el ámbito laboral. Recuerda que no puedes renegar el destino que ya está trazado, solo debes de aprender a salir de todos los problemas con la mejor actitud. Tus números de las suertes son 0, 9, 33, 21 y tu color es el blanco. Libra durante esta semana estarás acompañado de la carta del sol y esto significa que tendrás la oportunidad de cumplir con todos tus objetivos en tiempo y forma. Esta carta también expone que la energía estará a tu favor y podrá ayudarte a ponerle fin a todos esos problemas de infidelidad que tenías con tu pareja, es mejor decir adiós a tiempo. Durante estos días el sol te apoyará en entrar en una etapa de reflexión, pues lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar tu mente. En esta semana podrás tener algún altercado en tu trabajo por tu constante falta de tacto hacia los demás, aprende a respetar y a ser más tolerante. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los número 22, 54 y 73, tu color es el morado. Escorpión en tu caso te apareció la carta del emperador y esto significa maestría y adaptación en todo lo que hagas. Durante esta semana no tendrás límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente. El emperador también te avisa que todo será posible siempre y cuando seas discreto con los demás, pues de no hacerlo, te llenarás de energías negativas. La carta también te indica que debes seguir con tus estudios, pues esto te ayudará mucho a crecer en el ámbito laboral, no te quedes estancado. En cuestiones familiares tendrás que poner las cosas en orden para evitar más conflictos, recuerda que tú eres el pilar, eso sí, trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado. En estos días te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todos tenemos errores y si tienes la corazonada, sería bueno que lo intentes de nuevo. Para quienes estén solteros les vendrá un amor del signo de Tauro o Cáncer que será muy compatible contigo, no le cierres las puertas al amor. Tus números de la suerte son 32, 10,33 y tu color para esta semana es el azul fuerte. Sagitario en tu caso te apareció el carruaje, significa que es el momento ideal de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo y que no tengas miedo al futuro. El carruaje te indica que tomarás una buena decisión en estos días para crecer en todos los sentidos, pues tendrás la necesidad de tener libertad y viajar constantemente. Esta carta, junto con tu signo, es la combinación perfecta para la aventura, además, también menciona que vas por buen camino o en cuestiones amorosas tu pareja es la indicada para formar una relación seria. En esta semana deberás tener mucho cuidado con las traiciones dentro de tu trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Tus números de la suerte son 34, 56, 0 o 1, utiliza el color verde para que tengas mucha fortuna en estos días. Capricornio en tu caso te apareció la carta del mago y esto significa que tendrás el poder de realizar cualquier cambio positivo en tu vida, la fuerza espiritual estará de tu lado. Esta carta te indica que eres el indicado para sacar adelante a tu familia o pareja de cualquier problema, pues siempre le encuentras solución a los problemas. Semana de salir de viaje por cuestiones de negocios, serán días clave en tu trabajo o escuela, pues habrá exámenes y juntas de última hora. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitas siempre protegerte y nunca confiarte de nadie. Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado. Te busca una expareja para regresar o tener una relación más formal. Recuerda que tu signo es tajante en sus relaciones amorosas. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti y tú sigue así de original. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 02, 13, tu color es el café claro. Acuario, en tu caso, te salió la carta de la rueda de la fortuna y eso significa que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que pasará por tu signo en estos días. Durante esta semana tendrás mucha fortuna porque celebras tu cumpleaños y entras a tu mejor época de 2019, pues te sentirás pleno en todos los sentidos. A los acuarios que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries. Tendrás un peso libra que va a ser muy compatible. Tendrás un golpe de suerte en estos días y será con un cambio de trabajo o dinero por jugar la lotería con los números 34, 56 y 23. Piscis en el tarot, se salió la carta de la luna y esto significa que tendrás mucha intuición y fuerza interior, pues tu lado místico y persuasivo estará elevado. Tus constantes acciones y decisiones suelen poner un paso adelante de los demás, pues eres capaz de sentir que viene para tu futuro y lo que te conviene más recuerda que tu signo. Esta carta también te indica que debes de ahorrar para tu futuro y tener un mejor patrimonio. Te llegará un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor. Durante estos días debes tener mucho cuidado con problemas con tu pareja, trata de ya no ser tan celoso o intenso en tu vida sentimental, pues todos necesitamos nuestro espacio. Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar. Vas a tener suerte en la lotería con los números 40, 91, 23. Sigue con la dieta, pues tu punto débil es el intestino o estómago y trata de mantenerte en forma y seguir con el ejercicio. Con información de Money Vidente, Publimetro y la verdad foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.